Me he comprado esta cámara compacta, la Sony ZV-1 y me la he comprado para que sea mi cámara, digamos, secundaria mi cámara para llevar a todas partes, dado su tamaño tan tan compacto pero a la vez manteniendo una buena calidad de imagen así que hoy os voy a contar por qué me he comprado esta cámara, para qué la voy a usar y todos sus detalles y entresijos, lo que me gusta, lo que no me gusta todas esas cosas, así que quedaos un rato y vamos con ello La ZV-1 es una cámara compacta muy muy pensada para todo este mundillo de YouTube y sobre todo para aquellas personas a las que les gusta hacer blogging grabarse mucho a sí mismas, aparte de ser muy muy pequeña pues trae varios detallitos que están pensados para eso el primero de ellos es su pantalla giratoria además una pantalla giratoria que enciende y apaga la cámara cuando abrimos la pantalla, fijaos, la cámara se enciende automáticamente ya podemos empezar a grabarnos y cuando cerramos la pantalla, la cámara automáticamente se apaga algo súper práctico que nos va a dar mucha rapidez a la hora de ponernos a grabar además por fin ya Sony se sube al carro de las pantallas giratorias al que se ha resistido durante muchísimo tiempo todo el mundo estaba pidiéndoles pantallas de este tipo y ya por fin en sus últimos modelos la Sony A7S III, esta ZV-1 empieza a, bueno, pues darnos las pantallas giratorias tan tan deseadas otro detalle en este sentido y que también me ha gustado mucho es una lucecita roja aquí al lado del objetivo que nos va a indicar cuando la cámara está grabando muy muy útil cuando nos estamos grabando a nosotros mismos bueno, siempre hay veces que no te acuerdas si le has dado a grabar si no le has dado a grabar bueno, pues como veis, ahora cuando le damos a grabar se nos enciende esta lucecita roja y nos va a indicar en todo momento cuando está grabando y cuando no la Sony ZV-1 incorpora un sensor de una pulgada capaz de grabar en 4K a 24 o 30 fotogramas por segundo hasta a 100 Mbps de bitrate en 1080p es capaz de grabar a 120 fotogramas por segundo para hacer esa cámara lenta cuando la necesitamos pero además se puede grabar a 240 fotogramas por segundo a 480 y ojo al dato a 960 fotogramas por segundo sin embargo, bueno, esta altísima tasa de fotogramas en mi opinión no es nada usable como veis aquí la pérdida de calidad es brutal y nos da un material que realmente no podemos usar para nada serio sin embargo, bueno, es increíble que una cámara tan pequeña sea capaz de grabar a esta tasa de fotogramas a 120 que es lo que más vamos a usar la calidad es buena y muy muy usable nos va a servir para hacer cualquier tipo de toma b-roll o tomas a cámara lenta o lo que necesitemos con total solvencia cuando empezamos a subir 240, 480 y 960 bueno, la pérdida de calidad empieza a aumentar a 480 o 960 bueno, ya el material que nos da en mi opinión no es usable para nada antes de seguir dejadme que os hable de PDF Element Pro para iOS que patrocina el vídeo de hoy PDF Element, el editor de PDFs para Mac y Windows se pasa ahora a los dispositivos móviles iOS con PDF Element Pro para iOS con el que vamos a poder manejar y editar con total profesionalidad en cualquier parte nuestros PDFs desde nuestro iPhone o nuestro iPad con PDF Element Pro para iOS vamos a poder crear PDFs desde cero escanear, anotar y editar PDFs con total libertad añadiendo textos, comentarios, subrayar, marcar y todo lo que necesitemos hacer con nuestros PDFs también vamos a poder organizarlos rotar o eliminar sus páginas e incluso vamos a poder firmar cualquier tipo de documento PDF desde nuestro dispositivo iOS sin duda alguna una magnífica herramienta si necesitáis manejar y editar vuestros PDFs desde vuestro iPhone o vuestro iPad podéis descargar PDF Element Pro desde la App Store y también os dejo abajo en la descripción de este vídeo los enlaces por si queréis echarle un vistazo seguimos bueno hoy no hace un día demasiado luminoso está bastante nublado pero como veis en el perfil estándar tal y como sale la cámara de la caja la calidad que da es muy muy aceptable además lo bueno de esta cámara y una de las cosas que más me gusta es que también tenemos disponibles perfiles planos por si queremos hacer corrección de color incluye los perfiles habituales de Sony HLG2, S-Log2, S-Log3 que nos van a permitir bueno pues tocar mucho más esa imagen y exprimir al máximo el material que sale de esta cámara por cierto estáis escuchando el audio interno de la cámara todas estas tomas va a ser con el audio interno para que veáis un poco también la calidad que nos da otra cosa que me gusta mucho es que incorpora zoom óptico un zoom óptico que va desde los 24 milímetros hasta los 70 milímetros y además con una óptica bastante luminosa para un sensor de este tamaño tenemos 24 milímetros a 1.8 lo cual está muy muy bien para conseguir ese efecto bokeh ese desenfoque de fondo cuando nos estamos grabando y en cuanto empezamos a hacer zoom óptico bueno pues la luminosidad baja a 2.8 que realmente para una cámara de este tipo tampoco está nada nada mal bien y para que veáis un poco la calidad que nos da la ZV1 vamos a hacer una especie de comparativa o grabación simultánea a tres cámaras la GH5 que es esta que me está grabando ahora mismo y mi cámara principal para grabar aquí en estudio la Sony ZV1 que es la cámara que nos ocupa hoy ahí la veis y el iPhone mi iPhone XS Max así podemos un poco comparar entre los tres volvemos a la ZV1 y como veis se nos da una calidad muy muy aceptable aquí en estudio con iluminación artificial en exteriores con luz natural la calidad es incluso mejor pasamos a la GH5 y pasamos al iPhone este es el iPhone con configuración completamente automática y la calidad que nos da en este entorno de iluminación artificial iPhone GH5 ZV1 bien y después de esta comparativa de imágenes vamos a quedarnos un rato en la ZV1 que es la cámara que me va a grabar a partir de ahora porque quiero hablaros de una de las características que más me han impresionado de esta cámara y por las que realmente me he decidido también a comprarla y es el autoenfoque absolutamente alucinante que tiene esta cámara un autoenfoque que funciona a las mil maravillas fijaos como enfoca allá donde me ponga sin ningún tipo de problema enfocado enfocado un autoenfoque alucinante que es una de las características también que me ha hecho decidirme por esta cámara como cámara secundaria todoterreno para llevar a cualquier parte y olvidarme del enfoque del todo sé que siempre esta cámara me va a mantener en foco sin embargo hay otra característica sobre el enfoque que me ha parecido muy muy interesante y que lleva esta cámara y es un enfoque especial para productos y especialmente indicado para youtubers o gente que está haciendo reviews de productos y quiere enseñar algo fijaos que con el autoenfoque normal que es el que tenemos ahora si yo enseño algo y no me tapo los ojos no lo enfoca porque este autoenfoque va a los ojos y fijaos que si quiero enfocarlo tengo que tapar los ojos y ahora si veis que lo enfoca adecuadamente bueno pues voy a cambiar al autoenfoque especial para producto bien acabo de configurar el autoenfoque al modo producto y vais a ver como ya no hace falta ni siquiera ponerlo delante de mis ojos para que enfoque adecuadamente boom habéis visto este objetivo enfocado enfocado ¿habéis visto esta pila? enfocado 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 creo que nos ha enseñado este trípode enfocado enfocado bueno realmente alucinante y una característica muy muy interesante para los que hacemos vídeos enseñando productos o acercando cosas a cámara para que el enfoque sea siempre perfecto el sistema de estabilización incorporado que lleva esta cámara es aceptable no esperéis una estabilización tan buena como una gopro o una osmo action pero por ejemplo para ir caminando así haciendo blogging ahora está activado como veis cumple su función y nos sirve también pues para hacer tomas a mano alzada normales nos va a paliar esos movimientos esta es la máxima estabilización en la que veis ahora activada lo único malo es que nos hace un poquito de recorte de imagen vamos a cambiar al nivel medio este sería el nivel de estabilización medio el estándar podríamos decir y como veis la estabilización es un poquito menor pero ganamos ángulo de visión bueno quizá para este tipo de tomas también pueda servir si queréis tener más angular pero bueno pues para que veáis un poco la diferencia entre ambas y ahora con la estabilización totalmente desactivada como veis ahora la cosa cambia la imagen se mueve bastante y bueno pues el recorte de imagen es el mismo que con la estabilización media vale la estabilización media y la estabilización desactivada no recortan la imagen y en estabilización máxima así que vamos a tener una pérdida de ángulo de visión como veis el audio interno de la cámara que es el que estáis oyendo en todas estas tomas es aceptablemente bueno no es tan bueno como un micrófono externo pero es usable y además un detalle que me ha gustado mucho es que la cámara incorpora un gato muerto esta protección que se le pone al micrófono para cuando hay viento y demás viene preparada para colocarlo en la zapata que va destinada al micrófono externo y que quede perfectamente sobre el micrófono de la cámara lo cual es un detalle muy muy bueno y una manera también de utilizar ese audio cuando lo necesitemos otra característica ciertamente llamativa que tiene esta cámara esta ZV1 es el efecto piel suave ahora mismo está activado y es un efecto que internamente hace un retoque de la imagen para quitarnos las imperfecciones de la piel fijaos en mi cutis he rejuvenecido unos cuantos años que os parece bueno voy a intentar desactivarlo mientras estoy grabando para que veáis la diferencia tiene tres niveles ahora está en nivel alto pero podemos configurarlo en bajo medio y alto vamos a quitarlo a ver si soy capaz a ojo ahí ahí y atentos que lo quito bueno no sé si habéis visto la diferencia este soy yo tal y como soy en realidad bueno una característica sin duda interesante y peculiar que a mí personalmente como os digo no me gusta usar siempre la tengo desactivada pero que quizá alguno de vosotros pueda interesaros otra cosa que me ha gustado mucho de la ZV1 es como han pensado el tema de las conexiones la conexión de micrófono del HDMI y demás muchos fabricantes no tienen esto en cuenta y nos ponen las conexiones de una manera que nos estorba bastante con la pantalla y para el uso de la cámara no es el caso de esta Sony ZV1 como veis aquí tenemos la pantalla y si vamos a conectar un micrófono externo por ejemplo tenemos el conector en el lado contrario podemos enchufarlo perfectamente y como veis no nos molesta para nada con la manipulación de la pantalla la conexión está al otro lado un detalle que me ha parecido muy interesante y que realmente no todos los fabricantes tienen en cuenta punto positivo sin duda para esta pequeña ZV1 por último otra de las cosas que me encantan de esta cámara es que lleva en su interior incorporado un filtro de densidad neutra si amigos esta pequeña lleva un filtro ND no tengo muy claro si es ND8 o ND16 pero es un filtro que vamos a poder activar o desactivar cuando lo necesitemos cuando estemos ahí fuera con mucha luminosidad grabando bueno vamos a poder activar el filtro ND y eso nos va a permitir configurar la cámara en manual de una manera mucho mejor para obtener los mejores resultados seguir la regla de los 180 grados y todas estas cosas la verdad es que es algo increíble que esta pequeña cámara incluya eso algo que habitualmente solo incluyen cámaras de muy alto nivel cámaras prácticamente cinematográficas la ZV1 tiene un filtro ND incorporado puntos negativos entre comillas o cosas que me gustan menos de esta ZV1 principalmente son dos el primero de ellos es la duración de la batería la batería de esta cámara no es para tirar cohetes y en un uso intensivo grabando a 4K en 35 40 minutos como mucho vamos a estar ya rozando el límite de agotar la batería por ello es muy muy interesante contar con dos o incluso yo diría que tres baterías para poder hacer un uso continuado de la cámara con la cámara viene incluida una batería yo lo que he hecho ha sido comprar un pack de dos baterías no de Sony sino de terceros os dejo abajo en la descripción de este vídeo el enlace de las baterías que yo he comprado un pack de baterías muy interesante porque además incluye también cargador para cargar dos baterías a la vez y demás con lo cual imprescindible comprar baterías de repuesto para hacer un uso continuado de la cámara y el segundo aspecto que me gusta menos de la Sony ZV1 yo diría que en general de la mayoría de cámaras Sony son sus menús sus menús de configuración son bastante poco intuitivos bastante liosos y bueno sobre todo en mi caso acostumbrado a los maravillosos menús que llevan las cámaras Panasonic el cambio hasta este menú de Sony ha sido un poco Cali Matías sin embargo una vez que ya te vas acostumbrando a él vas averiguando dónde está todo no es un impedimento grande para sacarle todo el partido a esta cámara de hecho estoy pensando en hacer un videotutorial sobre cómo configurar la ZV1 para vídeo y fotografía para sacarle todo el partido si estáis interesados en ese tutorial dejádmelo abajo en los comentarios y me plantearé haceros ese vídeo si hay un pequeño pero que le podemos poner a esta cámara es que quizá para este tipo de tomas de vlogging 24 milímetros sea un poco justo lo ideal hubiera sido un 16 algo más de angular para ver un poco más a nuestro alrededor sin embargo a mí no es algo que me moleste porque utilizando un trípode como este que veis aquí un pequeño trípode para alargar un pelín la distancia bueno este problema se soluciona y como veis creo que el angular es suficiente para este tipo de tomas buena calidad 4K con perfiles planos de color cámara lenta a 120 fotogramas por segundo de buena calidad óptica luminosa fotografías RAW de 20 megapíxeles un autofocus alucinante y brutalmente efectivo filtro de incorporado audio interno aceptablemente bueno y conexión para micrófono externo pantalla giratoria y todo ello en un formato compacto y ligero que podemos llevar con nosotros a cualquier parte la Sony ZV1 es un verdadero caballo de batalla que creo sinceramente es una gran herramienta para cualquier videógrafo no sólo como cámara secundaria que es el uso que yo le voy a dar una cámara para llevar a cualquier parte y obtener material de calidad sino también por qué no para alguien que empieza por ejemplo un canal de YouTube y quiere una cámara solvente que le dé buenas capacidades pero a la vez a un precio razonable esta es amigos la Sony ZV1 y hasta aquí amigos el vídeo de hoy muchas 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 gracias como siempre por acompañarme desde ahí desde el otro lado suscribiros al canal si no lo estáis ya os lo agradeceré eternamente y nos vemos sin falta en próximos vídeos hasta pronto chau 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 Gracias.